El no dormir es un signo claro de ansiedad El sentirme ansioso, el sentirme acelerado, el sentir el que estoy nervioso es un signo claro de ansiedad El sentir que tengo mucho dolor por alguna parte del cuerpo o que estoy muy tensionado es un signo claro de ansiedad El más claro de todos y el que es sí o sí es el hecho de que ustedes no estén durmiendo bien o no duerman bien Entonces es bueno que aquellos chicos que no estén durmiendo bien pedirles al profe que les pueda pasar mi número Para conversar yo con ellos por interno y de esa manera poderles asistir de una mejor manera Esto que son signos de ansiedad lo podemos controlar con algo muy sencillo de hacer en más o menos 3 a 4 minutos ¿Y qué sería algo tan sencillo como respirar? Si ustedes cogen oxígeno por nariz e inflan su estómago como una especie de pipa cuando cogen el oxígeno A lo que yo cojo oxígeno en esta manera inflo mi estómago, correcto, sin subir los hombros o el pecho Recuerden que el oxígeno pasa y yo broto mi estómago hacia afuera Poco oxígeno y hago como una pipa Retengo más o menos unos 5 segundos, lo cuento en la mente 5, 4, 3, 2, 1 y exhalo por boca, boto el anidido carbónico por la boca ¡Gracias!